Bueno, este video es sobre la visión de la relación con el infinito a partir de lo que es el chamanismo y la relación que hago con la astrología, en este caso con la luna nueva, en relación a ese estado donde nos colgamos y perdemos la noción del tiempo y la sensación casi de lenguaje, de definición de las cosas, miramos el reloj y pasamos un montón de tiempo, y también la relación de culpa social que hay con respecto a estos cuelgues. También a esa sensación de rechazo que a veces tenemos por situaciones en nuestra vida que no nos gustan, o en relación al trabajo, o en relación a lo que hacemos, a la pérdida de los sueños, a la pérdida del sueño que hay en general en la sociedad, y a la pérdida de la capacidad de soñar más allá de los límites de lo que es posible y de lo que no. Por eso tal luna nueva en Pisces nos abre a un final emocional, porque Pisces es el último signo del zodíaco, e inicia un cierre, nos abre emocionalmente a un cierre, con seis meses de desarrollo, y previo en este año 2023 a lo que es la entrada de Saturno, que ya lo veremos en otro momento. Conectarnos al infinito a través de lo que se denomina el infinito particular, para el sistema chamánico todos tenemos una puerta al infinito, donde podemos percibir y comenzar diálogo con lo que nunca termina, con lo que es incognoscible o con lo que nos excede completamente más allá del tiempo y del lenguaje. Reconocer e iniciar un ciclo emocional en relación a esto es base para que nos sintamos en relación a algo que va más allá, a un sentido trascendente de la vida. Y poder conectar con nuestro infinito particular es reconectar con estos estados donde como que nos colgamos, o pasa el tiempo, y esto que mencioné, ¿no? Que puede ser a través de hobby o demás. Entonces, reconocer cuando nos conectamos con el infinito, e iniciar un diálogo interno con el infinito, con el universo, comenzar a poner nuestra emoción en juego en dicho camino, o sea, reconocer por ahí si te sentís mal o si tenés alguna sensación, darle lugar, y a través de darle lugar, plantear la lectura de ciertas señales que el universo te puede dar para que inicie un camino al respecto. Eso es hacer en consecuencia y también abrirnos a un cierre emocional que siempre en este periodo del año sucede entre el 21, aproximadamente 21 de febrero y 21 de marzo, ¿ok? Entonces, cada año cambia igualmente. En este caso, la luna nueva inicia con el sol en grado 1, y es una apertura de un cierre emocional de 6 meses, va a durar 6 meses esta apertura emocional, pero a la vez es un cierre de un ciclo importante en nuestra zona piscis de la carta. Entonces, los temas claves de este video es reconocer cuando perdemos noción del tiempo y del lenguaje, aprender a leer la señal en lo infinito, comenzar un diálogo en ese infinito, y prepararnos para una espiritualidad práctica al respecto. Este video lo podés usar para conectarte con tu infinito particular, aprender a reconocerlo, comenzar un diálogo con ese infinito, y una continuidad con escucha, ¿ok? Hacia esas señales, no quedarse en un estado de hacer una pregunta y ya querer contestarla con lo que conocemos, sino dejar un vacío para que venga realmente lo nuevo y que se configure. También sirve para entender la energía de la casa piscis, para procesar emociones finales, porque estamos hablando de la luna, y para abrirnos a lo nuevo. Bien, vamos a empezar con la flaquita que dice, la apertura a los finales emocionales nos libera hacia lo desconocido e incognoscible. Cuando finalizamos ciclos emocionales, dejamos un lugar para el comienzo de otro ciclo emocional. Básicamente, cuando nos quedamos en ese sentido de austeridad o sentido de vacío, por haber terminado un ciclo emocional, es muy importante mirar ese sentido de vacío, porque a partir de ahí puede aparecer lo nuevo en nuestra vida. Lo dejo ahí, lo dejo simple. Pero es así. Mirar al infinito es mirar ese vacío. Si usted se siente vacío porque terminó una relación, termina un periodo en su vida, se está mudando, termina, no sé, porque algo termina y otra cosa comienza, ese vacío es el vacío que siempre está de fondo. Y es el vacío al que volvemos cuando terminan o antes de empezar un ciclo emocional. Entonces, no perder la capacidad de ir a ese vacío, incluso cuando estamos en medio de un ciclo emocional, es muy importante porque eso te da perspectiva y desapego con respecto a los ciclos que estás viviendo. Y a veces es muy necesario ese desapego para poder medir más fríamente lo que hacer y lo que no. Gran parte del chamanismo busca ir al filo de ese vacío o esa relación, estar de cara a ese infinito. La manifestación de nuestro sueño requiere el hábito emocional constante de diálogo con el infinito. Esto especialmente para el chamanismo. Reconocer nuestras inspiraciones y volverlo parte de nuestras emociones y hábitos es la clave para entrar en diálogo con el universo. Si vos te despertás un día, decís, ok, me voy a hacer un té, un café, un mate, y me voy a poner a trabajar en esto, y tenés ganas, no pierdas el hilo en la inspiración. Si tenés ganas de anotar, si tenés ganas de hacer, de ir a un lugar, si sentís el llamado de ir al bosque, de ir a la, acá hay una laguna, ir a pasear la laguna, llamar a alguien, seguí al pie tus intuiciones. Esa es la noción del chamanismo en este sistema de lo que es la impecabilidad. Impecabilidad es seguir al pie de la letra tus intuiciones. Si dijiste doblo acá a la derecha, doblás a la derecha. Si decís voy a llamar a un amigo, lo llamás. Si decís ir con el flujo, más allá de las ilusiones, muchas veces nos ilusionamos, y claro, después nos desilusionamos si las cosas no salen como queremos. Con desapego, constantemente estar en diálogo con eso, ¿no? Bueno, voy a empezar esto, voy a empezar lo otro, voy a hacer miles de cosas buenas, hacelas. Si sentís que debe ser así, hacelas. Hacelas así, entregate al flujo. Ese entregarse al flujo es estar en tu infinito particular, porque el tiempo pasa y no te das cuenta. Porque ya no te medíse algún lenguaje, porque ya no sentís límite, porque estás en relación al infinito, ¿ok? Entonces, tener un constante, igual que registrar los sueños, registrar las intuiciones, grabarte audios para tu yo del futuro, escuchar a tu yo del pasado con los audios, no perder el límite y no atarse a la hora de hacer lo que intuís, es muy importante para empezar un diálogo en el infinito. Utilizar nuestras mejores emociones como portales es hacer nuestro cuerpo del doble. El mito del doble y cómo nuestro cuerpo energético es alejado por los condicionamientos sociales se revitaliza cuando conectamos con las emociones, ideas y sueños que nos dan ganas de vivir. Si vos te sentís con depresión, si te sentís muy mal, si te sentís con tu ánimo bajo, es que perdiste conexión con los sueños que te dan ganas de vivir. Hay que recuperarlos. Para eso, el principal obstáculo es el diálogo interno. El diálogo interno te repite constantemente qué es lo posible y qué es lo que no. Entonces, cuando el diálogo interno te coarta mucho lo que es lo posible y lo que no, todo lo que sentís que te revitaliza puede verse recortado y eso te tira para abajo. Hay que abrir un estado donde soñamos más allá de cualquier posibilidad. y eso y recordar las mejores memorias tuyas cuando estaba, no sé, con mi grupo de amigos cuando fui, cuando actué, cuando hice esto son puertas que te dan indicios para que vos abras ahí un canal de conexión con tu doble porque el doble para el sistema chamánico nacemos con un doble energético que se acerca a medida que nos condicionamos socialmente. No hagas esto, no hagas otro, esto está bien, esto está mal, ¿no? que no nos permite aceptarnos sino que constantemente nos enjuiciamos según las voces de otras personas en nuestra cabeza. Entonces, sacar esas voces de nuestra cabeza comenzar un proceso de silencio interno parar el diálogo interno parar la rosca parar eso que constantemente nos dice que es lo posible y lo que no y a la vez ir hacia esas memorias recapitular también que es muy importante el sistema chamánico recapitular y en este canal hay videos de recapitulación quedarse con las mejores memorias es conectar con las ganas de vivir y es conectar con el doble y es un portal al infinito. En eso que a vos te gusta hacer esas memorias que tenés de las mejores memorias de tu vida están los portales infinitos porque podés revitalizar esas memorias y ahí tenés claves para entrar a esos estados donde perdés noción del tiempo y noción del lenguaje noción del límite. Volver a estado fuera de la interpretación del lenguaje y del tiempo es volver al estado del que nunca nos fuimos. Más allá de nuestro diálogo interno constante así como de la sensación del paso del tiempo hay una inmutabilidad innata que está siempre como paisaje consciente de fondo. ¿Qué es esto? Básicamente cuando vos sentís que viajás o sentís que meditás o hacés yoga o sea algo lo que nos encanta decir a los instructores y instructores de disciplinas New Age es en realidad vivimos desconectados y en ese momento nos conectamos y lo que dicen las personas que no hacen eso dicen ay necesito desconectar y llaman desconectar y se de viaje ¿no? Y los instructores dicen no en realidad en esos momentos conectas y en el cotidiano estás desconectado. ¿Qué quiere decir eso? Que perdón si maría un poco quiere decir básicamente que hay un infinito de fondo hay un estado sin tiempo al que volvemos cuando entramos en vacaciones. Cuando vos perdés el sentido de ay no sé qué día es siempre eso está de fondo solo que el diálogo interno te dice hoy es lunes y te da la sensación y la percepción de que es lunes puede pasar cuando te equivocás de día te tenés la sensación de que un día funcionaste como si fuera un día activaste la rutina de ese día y en realidad era otro o cuando cambiaste de horario de trabajo horario de la escuela o del colegio o de la universidad y de repente te levantás o los domingos te levantás a las 7 de la mañana digamos hay un infinito de fondo hay un estado de conciencia que tiene relación con estar fuera del tiempo y del lenguaje al que accedes en vacaciones cuando sé lo que te gusta cuando te vas y haces masajes cuando estás entrando a dormir una sieta cuando estás saliendo de la sieta cuando entras a dormir cuando salís de dormir cuando siempre estás de fondo siempre podés volver ahí y en el chamanismo a eso se le llama en parte el oscuro mar de conciencia la segunda tensión no es técnicamente el oscuro mar de conciencia sino es más la segunda tensión la primera tensión es todo lo que podemos mencionar y nombrar al día hoy es lunes hoy es martes esto es ropa esto es azul pero en la segunda tensión todo eso se mezcla y es previo a los sueños cuando se mezclan las imágenes o en los viajes cuando entras en un estado y viste la montaña y te quedas con tu diálogo interno que se para sin hablar más por dentro esos estados están siempre de fondo buscar esos estados y entrenar esos estados es muy importante en el día a día por lo menos tener dos horas donde te perdés siendo infinito corriendo haciendo una actividad física andando en bicicleta yendo eso es espiritualidad práctica voy a empezar a hablar de esta noción de espiritualidad práctica en el día a día de manera práctica decir voy me ando dos horas de bicicleta me conecto al infinito voy veo el atardecer me conecto al infinito entro en estados fuera del tiempo y del lenguaje termino de trabajar y me pierdo hasta pongo una alarma a las doce que es la hora que me tengo que acostado me ir a las once pero hasta dos horas me pierdo eso es entrar en diálogo con infinito aceptar nuestros sueños como base emocional nos vuelve infinitos establecer un diálogo directo con nuestros sueños con el inconsciente colectivo con nuestra inspiración estado de creatividad y estado fuera del tiempo y del lenguaje nos vuelve infinitos ya que lo que nos limita es el lenguaje y lo que nos decimos con el diálogo interno básicamente lo que nos limita a lo posible lo que no es posible es lo que nos repetimos constantemente que es posible que no es posible y esos pensamientos segundo a segundo nuestro menú de pensamientos se basa en verdades que no ponemos en duda y esas verdades que no ponemos en duda se basan en experiencias de nuestro pasado que están alojadas en nuestro cuerpo por eso hay que desalojar esas experiencias recapitular que es la técnica tolteca chamánica tolteca para volver a pasar de recuperar la energía que perdimos por condicionamiento del pasado que está alojado en nuestro cuerpo y liberar así nuestra percepción y si soñamos registramos nuestros sueños y estamos con tanta percepción de lo que se está moviendo en el inconsciente colectivo por ejemplo ahora que dos trenes en Estados Unidos descarrilaron y liberaron incontaminantes y justo salió una película de Netflix antes que era sobre el mismo tema eso está flotando ahora en el inconsciente colectivo ese es el tema el cambio climático los desastres ambientales que produce capitalismo en el cambio climático esa es una capa ¿se entiende? ver como flota ese imaginario está ahí flotando bueno ¿qué podemos accionar al respecto? ¿qué estamos soñando? ¿y qué intuiciones tenemos? eso de entrar en diálogo y si no tenemos un diálogo que nos dice che esto es posible esto que no nos volvemos infinito porque no hay límite no hay límite de lo que podemos hacer y de lo que no de hasta dónde podemos intuir y hasta dónde no de lo que podemos registrar las ideas que se nos pueden ocurrir en nuestra creatividad ver cada minuto de nuestra vida como un común diálogo con el todo nos vuelve infinitos entender que cada uno de nuestros pensamientos se conecta con un periodo pasado de vida que lo origina y un futuro que gesta es entender de que a cada momento estamos convocando siempre a fragmentos del todo ¿qué quiere decir esto? vos tenés un pensamiento ahora eso tiene una raíz en el pasado y gesta un futuro porque gesta un campo posible del futuro o sea a tus 17 estás charlando con tu ser de los 12 o a tus 37 charlas con tu ser de los 17 y tu ser de los 12 y a la vez proyectas tu ser de los 58 y tu ser de los 69 entonces es muy importante qué flujo de pensamiento tenemos en el día a día que convocan emociones o que auspician emociones o maneras de ser o maneras de vida o lo que sea y cuáles queremos auspiciar y cuáles no interrumpir ese flujo de decir por ejemplo pasa mucho con la enfermedad de que imagino mirá si a tal edad voy a tener cierta enfermedad cortás inmediatamente te imaginas saludable te imaginas con o sea ver qué estamos proyectando en nuestras edades tratar el todo como un todo todas nuestras edades como un todo todos nuestros pensamientos como un mismo gran ensueño y empezar a depurar ese ensueño para elegirlo y hacernos responsables de ese ensueño de cada uno de los pensamientos que tenemos en el día a día es saber que estamos convocando a nuestra vida en el futuro y a la vez estamos convocando a las mejores memorias de nuestro pasado si convocamos lo mejor de nuestro pasado y proyectamos así lo mejor de nuestro futuro ahí entramos en un flujo de responsabilidad con nuestro ensueño entonces ¿cómo se manifiestan los condicionamientos sociales que nos traban nuestro diálogo con el infinito con estos estados de colgadez con el estado de hobby con el estado de no me doy cuenta paso un montón de tiempo y disfrute y fuera el tiempo del lenguaje primero no hacer lo que nos guste lo que amamos y hacer lo que nos limita no sentir emoción por lo que hacemos ni que podemos ni que podemos pasarnos en ello horas y no ver la hora de que se termine como vos estás en una profesión algo mirando la hora para salir tenés que hacer algo al respecto porque eso te desconecta a tu infinito particular y con el tiempo tu infinito particular y tu evidente interno te la van a cobrar con alguna enfermedad con un quiebre o lo que sea si querés evitar la crisis entrená la crisis y andás ya pensando qué podés hacer para hacer lo que te guste lo que te apasione y eso se hace imaginando tenés que imaginar lo perfecto hacer lo que no nos toca vivir con el sentido de sacrificio resignación de la vida abandonar el ejercicio de soñar León Rossisner que es un filósofo de Argentina no Rossisner hijo Rossisner padre decía que tres cosas heredamos de la dictadura en Argentina bueno pero se puede aplicar a varios países los chistes morborso reírse de una violación reírse de la tortura reírse del dolor del cuerpo ajeno lo que es la capacidad de no soñar para qué vas a soñar para qué vas a intentar soñar si vas a ser taxista como si fuera una mala profesión taxista pero para qué querés vas a soñar ser arquitecto si vas a ser taxista y a la vez esto del miedo en los cuerpos bueno el miedo coarta los sueños y tenemos que recuperar los sueños y parece que sacar el miedo del cuerpo y esto va ligado con lo que es los diálogos respecto al sacrificio que las cosas son como son no se puede hacer nada no resignación y sacrificio que esto lo fomenta mucho la gente que no sueña cuando vos le comentas algún sueño y dices ay tené cuidado que no te pase esto que no te pase lo otro ¿no? enseguida inyectan el miedo que eso viene de la dictadura la falta de sueño ¿no? y para qué para qué te vas a arriesgar a eso ¿no? no todo se puede los sueños son son los sueños sueños son ¿no? como dejar toda la dimensión de no pongas incómodo tu entorno con tu avance o con tus sueños sin límites típico de que a veces comentás y viste que arrugan medio la cara y no se ponen tan contentos bueno mucho cuidado con la gente a quien le comentás tu avance tu sueño por más que sea una persona cercana o por más que sea quien sea hay que tener mucho cuidado al respecto porque eso a veces limita un montón la energía y nos limita a soñar hay que soñar y hay que planear y hay que hacer las cosas más allá de cualquier persona en el entorno si no está en el campo de tu responsabilidad obviamente porque eso cuando digo plataforma guerrera que es mi plataforma de paz energético cuando planteo lo de la guerra es una guerra con eso es una guerra constante con los pensamientos alegenos que limitan nuestra capacidad de ensueño nuestra capacidad de realización y estos son condicionamientos respecto al sentido místico también que se hace algo espiritual bueno por ejemplo todos los gurús son un arca no existe el interés puro por el misterio siempre viene el interés material como si lo material no fuera infinito y parte también del misterio todo es de lo peor una especie de pesimismo nihilista constante y los sueños son para adolescentes dejar completamente la esfera del sueño del movimiento dentro hay como una especie de nihilismo que a mí me tiene cansado que es esto de ay si es imposible ay si lo hace tiene un interés detrás como no existe sentimiento puro por algo y es como particularmente yo me siento en guerra con eso porque yo lo he tenido un montón de tiempo y he tenido un montón de gente alrededor y es un sentido bastante seco y feo de vida como esta crítica constantemente al sistema todo bueno no entendés tanto el sistema como para criticarlo tan de lleno porque no te inventes tratás de mejorarlo porque no tratás de insertarte y hacer algo dentro a ver hay un montón de cosas para hablar respecto pero hay un conjunto de condicionamiento respecto al soñar que es muy fuerte o sea si estás en el underground y soñás con tener un poco más de éxito sos un vendido si estás si soñás con ganar más plata sos un ambicioso si soñás con tener un mejor laburo es como todos siempre te lo van a tratar de coartar y esto te lo digo porque yo toda la vida he hecho disciplinas espirituales y a la vez he tenido bastante muchísimas angustias al respecto y muchísimas voces de otras personas dentro mío que las extirpé las saqué hoy en día a nadie le doy más valor en la voz a nadie le doy más valor que a mi ser interno y es una purga interna que hay que hacer de estar y entrar en un verdadero sentido de soledad para desde ahí ir a lo que queremos sin el comentario de otras personas dentro cuando vos te imaginás a tu tía cuando te imaginás a tus hermanos cuando te imaginás a tus amigues qué opinarían de tu estado eso tiene que estar fuera porque solo tenés que pedir opinión a la persona que tenga que ver netamente con eso que querés lograr la otra persona está absolutamente de más si vos querés hacer un negocio preguntarle a alguien que tenga un negocio similar al tuyo si vos vas a hacer un curso online preguntarle a alguien que allá tenga un curso online preguntarle a personas cuya opinión sea valedera no a personas que no están fuera del rango y que tienen limitado sus sueños entonces iniciar un diálogo con el infinito sin alardear sin andar diciendo a todo el mundo que sos espiritual ni nada leer las señales que nos pone digamos con sobriedad ir leyendo las señales ejercer nuestros sueños es decir soñar sin límites en soñar comenzar a sentirlo manifestarnos hay que aprovechar mucho los estados antes de dormir después de dormir antes de la siesta después de la siesta esos estados son ideales para hablar con nuestro inconsciente nuestro infinito particular y soñar sin límites te puede poner una musiquita te anotar lo que querés en soñar y empezar a soñarlo leer el inconsciente social conectarse al campo donde todo se une saberlo de los temas que se activan ni a nivel social actuar según eso por ejemplo esto de dos trenes carrilados en estados unidos una película netflix que sale antes con el mismo tema y un camión con sulfrito de nitrato no tengo ni idea que era contaminación mental eso del campo del inconsciente social está hablando de eso cuando está ir leyendo en qué momento está lo social también es muy importante para ir a moldarnos a moldándonos con nuestro ensueño a eso no para limitarnos sino para operar sobre eso a ver cómo podemos imaginar un futuro mejor a ver cómo podemos activarnos el movimiento ambiental lo que sea y reconocer nuestro estado de infinito saber cuando enfrentamos un estado de meditación que por ahí entras naturalmente en ese estado o tener la oportunidad mirando un atardecer que estás andando en bici y podés parar frenar a verlo bueno decir hey acá hay un momento entender cómo nos cuidamos en esos estados que no entres en un cuelgue tan total que no registre que tenés frío por ejemplo ¿se entiende? y conciencia sin corte cuando tenés conciencia de eso no cortarlo sino continuarlo y decir bueno hasta acá y bueno también saber irse esos estados entonces ¿en qué te pueden ayudar los pases energéticos? ¿en qué te puede ayudar la astrología o el sistema chamánico en esto? dialogar con el intento lo que los chamanes llaman de intento esta energía inconmensurable que conecta la inteligencia del universo estar en estados de infinito permanente es decir poder caminar y decir me conecto y conectarte un estado de silencio interno reconocer el estado de infinito en nuestro cuerpo aprender a sentir cuando nuestro cuerpo se está empezando a conectar con un estado infinito y no está coartado por la voz de los demás no es tu cabeza o no está coartado por tu propio dialogo interno entrar en estado de silencio interno y propiciar el ensueño o el manejo de los sueños los sueños lúcidos y utilizar incluso eso para ir juntando poder y manifestar esos sueños en la vigilia no los sueños que soñás sino los sueños que querés para tu vida y esto es un camino único porque es una disciplina de culto contracultural es toltequidad chamánica un nuevo paradigma que está resurgiendo en América en toda América digamos Sudamérica estoy hablando de todas las Américas Centroamérica y no es un conocimiento cultural es de un linaje privado de brujos a la vez yo combino con astrología como sistema creador de relatos donde podés ver tu arquitectura energética personal y a la vez la arquitectura de tu próximo año de vida y ahí armar agenda y aprender a manejar las tensiones y flujos de tu propia energía con eso podemos hacer un entrenamiento de pases energéticos lo que podés hacer para para con esta luna además de intencionar este fin emocional y sentirlo sentir esta conexión con el universo es atender nuestro estado de cuelgue y darle entidad ese estado en que lees un libro vas te preparas un mate un café estás afuera te relajas te dorminas y así está darle entidad darle un nombre practicarlo y profundizarlo conscientemente ey miércoles a tal hora me dejo un rato para eso cuando vuelvo al supermercado quiero descansar me dejo un rato para eso ¿se entiende? por ejemplo leer las señales e intuiciones y tener intuiciones y ir anotando ideas señales comentarios de personas eso te está guiando registrar los sueños la manera de registrar los sueños es dejar un cuaderno al lado de tu cuerpo mover solo brazo brazos agarrar y anotar o en el celular grabar si vos moves torso y piernas te vas a olvidar del sueño porque es ahí donde se aloja la segunda tensión que es el estado de ensueño para el sistema chamánico así que yo sabés si querés registrar solo mover los brazos hacer pases entrar en silencio interno y soñar sin negociar o sea vos podés soñar volvete infrustrable vos soñás lo mejor de lo mejor después lo bajás a la realidad y no te frustres si no sucede lo que querías no te ilusiones tanto con un poco de desapego soñá lo ideal y comenzar a sentir esas emociones comenzar a convocar eso a través de tu cuerpo conectarnos al infinito en el cotidiano a través del cuerpo reconocer y eso se puede hacer con los pases energéticos poder entrar tranquilamente en estos estados así como con otras disciplinas bueno ¿cuáles son las casas que se activan? la casa 4 que es la de cáncer la luna las emociones lo que es la casa 12 de finales la casa de Pisces y de Planeta Antuno también de Júpiter que era regente de esto y es la espiritualidad del infinito el inconsciente colectivo la intuición el arte los sueños en Plataforma Guerrera mi plataforma de pases energéticos de prácticas privadas podés hacer diario de sueños en soñar las compuertas del sueño y respirando la tensión del sueño esas son las series que recomiendo para este mes y mucho silencio interno también y sabe que esto es un desarrollo de tecnología de conciencia con herramientas prácticas y físicas a través de un mapeo y entrenamiento que vos podés hacer online que te queda grabado te queda en audio y a partir de ahí un entrenamiento físico y también sabés que estoy abriendo un laboratorio para Brandy de marcas redes y también página web para terapeutas y personas que sepan disciplinas espirituales quieran canalizarla y darle al mundo y no sepan cómo bueno voy a abrir este laboratorio bueno sin más déjenme comentarios me gusta suscríbanse y qué les pareció el video de dudas que tengan para el próximo video les mando un abrazo grande y disfruten de esta luna gracias Gracias.